Fran, mira, coge esta baraja ¿Cojo esta baraja? ¿Quién baraja? Esta, 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 coge la cómplera y saca la del estuche A la saco del estuche Vale, deja la estuche, la mezcla Es importante, mezcla eso Reclamo Vale, abre un abanico Y lo abro Busca una carta que te guste ¿Así está bien abierto? Sí, como verás, es una baraja de toque Y de todo este abanico, yo ya me la estoy viendo perfectamente, Rafa Vale, coge una carta Me moví para Vale Dale la vuelta y la pones al revés La pongo al revés, si la pongo al revés, la ves, ¿no? Ya voy, estoy mirando para otro lado Ah, vale, la pongo al revés Vale, cierro el abanico Y cierro la otra vez, si quieres Guárdala en el estuche Y no se me caen, ¿eh? Guárdala en el estuche, guardala en el estuche La meto dentro Y atento Y la cierro Sí, por favor Y atento, ¿eh? La meto en el bolsillo Chasquido y se hace visible Ahora sí, no solamente la veo yo y la ves tú, sino que la ven todos Ya, claro, que tú dirás A ver si iba a ser la misma o ya tenía otra Ah Tú le has dado la vuelta a una carta, ¿cierto? Sí ¿A qué carta? Diga, diga ¿Se lo digo a...? Sí ¿Solamente a ello o tú lo puedes decir a ti? A mí también, a mí también Tres de corazones Que puede ser la que tú quieras, ¿eh? Tres de corazones, esa ha sido mi carta Vamos a ver si hay alguna carta dada la vuelta Bueno, si es de corazones ¿Tú le has dado la vuelta? Ah, aquí hay una, aquí hay una Es la primera vez que me hacen un truco de magia siempre desconfiado Y llevo un día hoy increíble, siempre desconfiado de todo esto Y como Rafa, como sea el tres de corazones Bueno, con que sea de corazones, vale Tampoco te pases Vale, con que sea de corazones Hazlo tú, hazlo tú, o sea Vale, vale Hombre, si es el tres, ahí ya Ya la cosa mejora Qué fuerte El primer truco de magia que me hacen Y os lo aseguro Verídico, ¿eh? El tres de corazones Rafa, increíble En un programa en el que estamos Que todo parece increíble La magia es increíble Y queda demostrado Y doy fe de ello Que la magia es increíble Pero lo increíble no solamente es la magia Sino que la magia Circula y se desarrolla En un restaurante ¿Cómo se llama? Aquí lo tenemos El Fogón de los Deseos El Fogón de los Deseos ¿Qué es lo que ocurre en el Fogón de los Deseos? Bueno, pues en el Fogón de los Deseos La gente entra Vienen normalmente sobre las nueve y media Las diez Tenemos un pianista tocando Amenizando La noche En un piano de cola En un piano de cola Exacto Y siempre hay tres artistas en el escenario Hay un artista Un mago haciendo magia de cerca Entre mesas Haciendo que la gente disfrute Antes de que empiece el show Después Rafa actúa Es el artista principal Tiene algún otro mago invitado Y un monologuista Que también actúa Y que hace humor blanco Para todos los públicos Porque esto va destinado Pues a las familias enteras La magia gusta mucho Pero el humor también Y tenemos aquí a Jerry Que es el mago del humor Por decirlo de alguna forma Muchas gracias Por decirlo de la mejor forma posible De la mejor forma Y a Jerry lo podemos encontrar Como a Rafa también Los fines de semana ¿No? Trabajando aquí O divirtiendo Más que trabajar Divirtiendo a los comensales Y divirtiendo Porque lo paso muy bien La verdad Es una gozada Trabajar aquí Y la gente está muy Muy por la labor De reírse un rato Y pasar una buena noche Y eso se agradece De verdad Voy a contaros Como fue la primera vez que llegué a Madrid Porque me sorprendió Tengo al camarero Le digo Una caña por favor Me responde Ah Porque era un mazo Típicamente madrileño Un boliviano Digo una caña por favor Me responde Enseguida señor Mete el paso de cerveza Debajo del pisco No llena la cerveza Y cuando el vaso está lleno Deja que siga cayendo Y cayendo cerveza Por encima del vaso Yo suena más frío Tío Digo ¿Pero qué haces de cazarao? ¿Que llega a matar el gesto Cuando te vea derramando cerveza? Dice No señor Esto se llama tirar una caña ¿O cómo se va a llamar? Que es un mazo Y es pasiva Después tenemos también Un animador que trabaja con los niños Los niños pequeñines Pues tenemos una animadora En este caso Que trabaja con ellos Realmente las cortinas Son cortinas Y no son telones Pues un poco Por el tema teatral que llevamos Me imagino que por la noche Se cerrará el telón Se cierra Para la calle Y se abre el espectáculo Aquí dentro O sea, no siempre dejamos Una ventanita abierta Para todos los que puedan pasar Y ver Y la verdad es que mucha gente Se para mirar Entonces siempre dejamos Una ventanita abierta Elegimos cuál Normalmente la del medio Y tal Para que la gente vea Un poquito lo que está ocurriendo dentro E intentamos que la cena sea Aparte del espectáculo El principal factor Por el que la gente venga El precio es un precio Un precio único En el que te incluye el espectáculo Te incluye la cena También todo tipo de animaciones ¿Cuánto? Pues estamos hablando de 33 euros De 33 a 40 euros Hay diferentes tipos de menú Pero vamos Entre 33 y 40 euros Aparte de cena Hay un público familiar Que por las características De los niños No puede salir por la noche Y vamos a empezar a ofrecer Las comidas de mediodía También con una animación de magia Aquí es una pequeña muestra De unos platos De los que preparamos Cada fin de semana En el Fuego de los Deseos Un rabo de toro sin hueso Con una salsa En el mismo jugo Del rabo de toro Y unas verduritas cocidas Lo que tenemos aquí Ahí tenemos un risotto Un risotto de champiñón Pollo Y con aceite de trufa blanca Unas delicias de pollo Con una salsa De cuatro quesos Y una guarnición De pasta de color Por último Tenemos los lomos de bacalao Confitados Sobre una cama de piso ¿Con qué se brinda En el Fuego de los Deseos? Pues aquí se brinda Y se bebe con un vino De Rioja buenísimo Como es un bastión de Camarena Saben que cada semana Sorteamos pues una cena Entre todos los espectadores Aquí en el Fuego de los Deseos Yo deseo Sortear esa cena ¿Se puede hacer? Por supuesto Yo deseo que Dos espectadores Vengan a vernos Cuanto antes Y recibirles aquí En el Fuego de los Deseos Vale Para dos personas Una cena Aquí en el Fuego de los Deseos ¿Qué tenéis que hacer? Pues escribir un correo electrónico A donde siempre 8madrid Arroba 8madrid.tv Este es el correo Para poder concursar Y la semana que viene Colgamos el nombre del ganador O ganadora En nuestro Facebook Pues cogemos este tinto Maravilloso Y antes de brindar Ana Te hago entrega Por supuesto De nuestra pegatina oficial De 8madrid Como restaurante Recomendado Por nuestro programa Muchísimas gracias Para ti Estupendo Y por el Fuego de los Deseos Y que se cumplan Todos los Deseos Para el 2012 Sí Me Más 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 Gracias por ver el video